De una manera estúpida De una manera estúpida te has reído de mí En mi propia cara, ante mis propios ojos Me ha dolido en el alma, se ve que no te importó nada Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río Me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río Me río, me río, me río, me río De una manera cómica te has portado conmigo De una manera cómica se ha portado el destino Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto Y ya tiene jugadas que pierden unos y otros Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río Me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río Me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Si tú pensabas que por tu amor llorar por la ventana y me río Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Sufrirás arrepentida, lo sé, ese será tu castigo Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Y te sentirás infeliz pensando el dolor que causaste en mí Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Muevete bien, muévete bien bailador y deja Que te invad a la alegría Todos los muchachos que no sabían cómo bailar un sol Liberarse en la armonía, que fascinación Al compás del sol, al compás del sol, al compás del sol Contentar el corazón Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle espalda y la colita como santa no Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle espalda y la colita como santa no Y un pasito tum tum, y otro pasito tum tum Y un pasito tum tum, y otro pasito Y un pasito tum tum Y otro pasito tum tum Y un pasito tum tum Y otro pasito Al bailador, al bailador, al bailador me hizo suavecito Fue un bambú Al bailador, a mi son fue el bailador Bailador, que sabía mi ricotón, con la esencia del tanto Para el bailador, a mi son fue el bailador Para aquellos muchachos que no sabían, cómo bailar un sol, cómo no Para el bailador, a mi son fue el bailador Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Y vuelven a ver, chelito de Castro Te fascina A Roberto Durán, ahí en Panamá, Juan de Piedra Ataca a mí Ataca 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 Mi bailador, me mete bien Acopando el sol Oye Oye Mi bailador Se abreza mi sol Mi bailador Con la esencia del tanto Mi bailador Suavecito Mi bailador Suavecito Mi bailador Suavecito Mi bailador La carencia del tanto Mi bailador Con la esencia del tanto Mi bailador Con la esencia del tanto Tiene que apretar la tanga Tiene que mover la espalda Y la colita Como se engano Y un pasito Tum Tum Y otro pasito Tum 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 Y otro pasito Tum Tum Y un pasito Tum Y otro pasito Tum 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 Y otro pasito Tum 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 Merci, Simón Moura. Mon amour. Me acostumbraste a vivir a tu nuevo, yo que nunca fui un ser conforme. Me enseñaste a mí una clase de amor, con tu experiencia especial. Lo comento para que entiendas hoy, que yo nunca te he olvidado. Toleré toda tu ofensión, tu depresión encima de amor. Al fin hallaste un maniático a mocos, otro píteres que controles. Te olvidaste del fantástico a mocos, que yo te solía brindar. Lo comento para que entiendas hoy, que yo nunca te he olvidado. Yo que fui de tu demencia, tu seradero sin decisión. La brillosa, bellillona, calienta siempre el amor. Y es que está buenísima. Está buenísima. Bú, ló, 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 ló. Bú, ló, ló. Bú, ló, 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 ló. Vaya boca de clave. Bú, ló, ló, ló. Quiero tenerte otra vez. Bú, ló, ló, ló. La vir cubana se llama otra vez Y le dice Y el cemento de todo a mi modo Caprichosa, pechichona, calinda siendo el amor Y el cemento de todo a mi modo En punto posesión, con pasión yo la medí Y el cemento de todo a mi modo Un nota para cual Calla boca de clave Un nota para cual Quiero tenerte otra vez Un nota para cual La vir cubana se llama otra vez Un nota para cual Y le dice El que está molestito Vacílalo, rumbero Del Caribe a flora Bella encantadora Con mar y río Una gran sociedad Barranquilla hermosa Yo te canto ahora Con gratitud y amor Del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentirte a tu mente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Tu nombre pa' mi significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía Mis catorce primaveras Bla, 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 bla Tome mi resolución Que lo hace pa' todo el mundo Que en Barranquilla me quedo Que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo al bañero En Barranquilla me quedo Ey, yo te lo juro y no soy cañero En Barranquilla me quedo En la heredanza me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra antillana Donde la gente está grata Cuarta dama y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego Que te vive de esta raza Y si a mí me meten prezo Barranquilla a mí me saca En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo Yo lo pregando porque te quiero En Barranquilla me quedo En la heredanza me quedo En Barranquilla me quedo A Barranquilla querida yo le traigo esperando ¡Ay! ¡Ay! Salud Y con usted Chelito de Castro De Barranquilla con sabor De Barranquilla con sabor De Barranquilla con sabor De Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Con sus mujeres, queridas son sus mujeres De Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Tierra linda y tropical De Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Recuerda que me quedo, me quedo a gozar Música Sufro mucho al saber que no te has muerto Y al mirar aquel retrato No te has muerto En tu rastro ya comprendo La maldad de tu querer Falsedad en tu mirar No te has muerto Amor es solo para perder Así es vida Tu querer, por eso te digo Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Música Si tú quieres te pere toro Pero deja de pegar No te has muerto Y como una manta lena Confiesa que aprende a amar No te has muerto Solo así te salvarás Solo así te salvarás Pues yo como un chacal No te has muerto Seguiré por mi camino Cantando, riendo siempre Y así yo sabré olvidar Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Ana Luisa Sabré olvidar Y yo Sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Así Música 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 Sabré olvidar Y yo Sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar Música Y yo Sabré olvidar Sí Sí Música Música Sabré olvidar Música Música Sabré olvidar Así Música 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 ¡Gracias! 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 Que bonita fue esta noche, me te recuerdo la noche, besando tu boquita de grana, bella noche Que bonita fue esta noche, besando tu boquita de grana, bella noche Que misteriosa es la noche, que fascinante es la noche, cuando besé tu boca de grana, bella noche Que bonita fue esta noche, me te recuerdo la noche, besando tu boquita de grana, bella noche Otra, otra noche, otra, recuerdo que te besé, otra, otra noche, otra, ay dame otra noche más Otra, otra noche, otra, otra noche, otra Que misteriosa es la noche Que bonita fue esa noche Véselo a tu boquita de grana Bella noche Que romántica esa noche Fascinante fue esa noche Véselo a tu boquita de grana Bella noche La noche Hace tiempo que se fue de mí Y por culpa del destino Hoy la vi Te quiero más Te, te, quiero más Te quiero más Te, te, quiero más Jamás, jamás Te he negado amor Te he negado amor Jamás, jamás Te he negado amor Jamás, jamás Te he negado amor Jamás, jamás Te he negado amor Te he negado amor Juba, juba PICANTE, PICANTE Que chumba, que chumba Te quiero más, te, te quiero más Te quiero más, sinceridad Te, te, te quiero más Te quiero más Te, te, te quiero más Amás, amás, te nega el amor Amás, amás, te nega el amor Tú no sabes bien Amás, amás, te nega el amor Abrazame Amás, amás, te nega el amor Te, te enga el amor Ota, ta, 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 ta Uba, uba, la verdad es zombo Champetú, Champetú ¡Africa! ¡Te quiero más! Jamás, jamás, denegé mi amor 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 ¡Te quiero más! ¡Te, te, quiero más! ¡Te, te, quiero más! Jamás, jamás, denegé mi amor Si soy para ti Jamás, jamás, denegé mi amor Jamás, jamás, denegé mi amor Jamás, jamás, denegé mi amor Jamás, 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 denegé mi amor ¡Te, quiero más! ¡Hubla! 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 ¡Picante! Te quiero Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así Dice Música Las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Música Que lo digas a López Música Un matrimonio africano Esclavos de un español Música Que le daba muy maltrato Música Y a su negra le pegó Música Y fue allí, se reveló el negro guapo, tomó venganza por su amor, y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra Música 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 No le pegue a la negra Música No le pegue a la negra Música 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 Y como ustedes Música Vamos a ver que le pegue a la negra Que le pegue a la negra Que le pegue a la negra Música 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 Hay noches de arrebole Que incitan al amor Y en los alrededores Se siente el ardor Son noches de ilusiones que como hoy Te llaman Y te dicen mi cielo Cada día te quiero más Música Hay noches de arrebole Que te incitan Vida mía Temblando de emociones Me das pasión Son noches de arrebole Que como hoy Cual flama Que sienten corazones Ansios Dos al amor Música Para mi madre querida Música Noche de arrebole Como la de hoy Te incitan Y te entregan La placer Del amor Son noches de emociones Son noches de pasiones Son noches de jugares Llenas de desilusiones De amor Noche de arrebole Como la de hoy Si como la de hoy Te incitan Y te entregan La placer Del amor Son noches de temores Para que no tienen dolores Son noches de que me llaman Que me cuantan Que me impulsan Y me dicen que Que me entregue la pasión Música Ahora que te he conocido Noche de arrebole Noche de arrebole Noche de arrebole Llenas de desilusiones Como la de hoy Si como la de hoy Noche de arrebole Noche de arrebole Noche de arregoles como la de hoy Te incitan y te entregan el placer del amor Tu-tu-tu-cu-pran, tu-tu-cu-pran Tu-pran-te, tu-pran-te, tu-pran-te Así me estoy en el corazón de amor Cuando siento las pasiones Te acabo He echado pa'lante, en una sola baltota bailé Así recuerdo que te conocí mujer He echado pa'lante, en una tarde lluvia se apreté Aunque malo fue, sentí una pena por el ayer Oye, oye, oye Sí ¿Qué? Oh, que ayer, cuando sufrí gocé Y como todos tuve amigos que se alegraron al verme caer Me paré, me paré He echado pa'lante, preparo Ahora me toca a mí darme el caché Ellos se creen que yo no me la sé Fíjate, fíjate He echado pa'lante, preparo Ahora sí que les gané Al chisme ya está hermosa que Me paré, me paré He echado pa'lante, preparo Oye, que ya estaba muy bueno He echado pa'lante, ahora tú a ver He echado pa'lante, ahora tú a ver ¿Cómo? Ahora tú a ver Ahora sí que les gané Ahora tú a ver Al chisme ya está hermosa que Ahora tú a ver Derrote, derrote Ahora tú a ver Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Este pedacito que le gusta A la ranquilla la bella A la ranquilla la bella Echa un pa'lante, ahora tú a ver A radio me empapague Ahora tú a ver Poco me importa que comente que Ahora tú a ver Fíjate, fíjate Ahora tú a ver Ya olvidé, ya olvidé Ahora tú a ver Oye, oye Oye Música Fuera de ayer Ahora tú a ver Tengo cocota que se llama fe Ahora tú a ver Ya olvidé, ya olvidé Ahora tú a ver Voy pa'lante, tú fíjate Ahora tú a ver Oye, oye Ahora tú a ver Avance y avance Ahora tú a ver Ahora sí que le gané Ahora tú a ver Al chisme ya está no sé qué Ahora tú a ver Ahora tú a ver Música 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 En invierno tu calor yo fui Tu sombra en verano ardiente sol Yo vi que tú se llamara esta noche Mi ninfa Y porque te marcha No te bote jamás Viviré a recordar Oh Que bonita fue esta noche Me trae el recuerdo la noche Pensando con un poquito de grana En la noche Inolvidable esa noche Que romántica noche No te responses Te amo